Saludos, mi nombre es Manuel Meda Saldaña, yo soy un estudiante de tercer año de maestría en Oceanografía Biológica. Pues a mí me trajo a estudiar Ciencias Marinas, ponerme una careta y tirarme al agua. Me enamoré, fue como un amor a primera vista, estudié Biología General en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y con cursos como ecología, zoología, investigaciones, pues todo cayó en su lugar y decidí continuar estudios gradados aquí en el Departamento de Ciencias Marinas. El tema de mi tesis de maestría es midiendo el efecto de pastoreo o de vivoría del erizo de espina larga negro, el Diademantillarum. El Diademantillarum casi se extingue en los años 80 por un patógeno desconocido. En ese momento se entendió que, sobre todo, que el Diademantillarum era una especie clave, una especie que si falta del ecosistema, todo el equilibrio se pierde. A raíz de eso se hicieron muchas investigaciones con el erizo, midiendo su efecto en los arrecifos, pero eran experimentos mensurativos y de correlación. Yo quiero describir los procesos ecológicos responsables de estos. Me explico, el Diademantillarum si lo encuentras vas a encontrar menos algas y más corales. Pero sabemos que el ecosistema es bien variable y mucha variabilidad, así que para efectos de un experimento manipulativo te da a ti una mejor explicación de lo que está pasando. Por eso en mi caso, en mi tesis, yo lo estoy encerrando en jaulas. Yo tengo jaulas en dos arrecifes aquí en la parguera y yo estoy manipulando la densidad y la rugosidad. Y corrí el experimento por seis meses y las jaulas están cerradas y por medio de fotocuadrantes yo puedo medir el efecto del pastoreo a través del tiempo.